Presidente también encargado de los torneos que va a empezar el 26 de este mes. ¿Qué nos tiene que decir de los vances que ya que van? Bueno, todos los lunes, precisamente en el día de hoy es reunión a las 5, con los 8 dirigentes de la zona este. La zona este que están los equipos de Sabana Grande, Martínez, Trae del Mar, Guarito Peñuela, Trae de Taitabón, Laguneta, Toruevo, Amina. Hoy a las 5 de la tarde de reunión ya se están dando los toques finales con relación a los rotes de cada equipo. En ese torneo cada equipo tiene un total de 3 refuerzos. Ya se ha ido discutiendo con relación a eso. En el dictado siempre del picheo habían 5 pitches, se ha llevado a 8. O sea, 8 son los que pueden lanzar por cada equipo. O sea, que está marchando todo bien para arrancar como está previsto el 26, si Dios lo permite. Con relación a la categoría B, mañana martes hay reunión a las 7 de la noche. Ahí también estarán participando 4 equipos. Y hoy a las 7 de la noche, hoy lunes, hay reunión del Barrial. En el Barrial ya se han ido distribuyendo los pitchers, un pitcher de buena categoría para cada equipo. En la reunión de hoy se estará hablando también de un segundo pitcher para cada equipo. O sea, que el torneo Barrial en esta oportunidad va a tener mejor picheo, debido a que hay mucho bateo. Con buen picheo significa que el torneo será más competitivo. Pero también, repito, estarán participando 8 equipos. Se ha estado hablando también ya de flote final para la reunión del día de hoy. O sea, que está todo marchando bien en la organización del evento para arrancar el próximo viernes 26 a las 6 de la tarde en el estadio Octavio Santo del complejo deportivo Liguro Muñoz. ¿Hay equipos que han presentado problemas con relación a su flote? No, ya se ha ido resolviendo. Siempre que siempre al principio hay problemas, porque hay dirigentes que traen jugadores, pero ya se ha ido resolviendo los problemas en consenso con los manos y de cada uno de los equipos. O sea, que no hay ningún tipo de inconveniente hasta el momento. ¿Algún mensaje ya para aquellas fanaticadas que van a... Bueno, las fanaticadas que vayan preparando, porque a partir del 26 Playboy estará jugando diario en el segundo de la ciudad deportiva Octavio Santo. Estará jugando dos días en el estadio del Pericle y se estará jugando los domingos en horas de la tarde en la comunidad de la zona este del municipio de Maoyama. Es de los distritos de Amina y el distrito de Guatapanal, que tiene un solo equipo, que es representante de Higuerito Peñuelo. O sea, que todo está marchando bien y esperamos que los patrocinadores de cada año ya se les está enviando la comunicación. Estaremos preparando el brochure, como siempre, con los patrocinadores, con la publicidad de empresa y estamos vendiendo la publicidad para cubrir parte de los gastos del evento. Ya se dice que el torneo va un poquito más fuerte en las calles de San Agroburano. Es más fuerte debido a que hay mejor picheo, por eso se han ido distribuyendo equitativamente. Por ejemplo, el equipo de 3-40 tiene a Wilton Ureña el bichán. El equipo de María Auxiliadora tiene a Mateo, Mateo que es de los Martínez. El equipo de los Cambrones vuelve con el girito. El equipo de los Cajuiles tiene a Luis Piña que es tuti. El equipo de los restauradores tiene a Wandi el matavaca, como lo dicen, a Wandi. El equipo de San Antonio, el equipo de Pericles tiene a Neno el Gomero. El equipo de San Antonio tiene a Morenito, también de los Martínez, que juega siempre aquí. O sea que cada equipo, los 8 equipos de Barriás, tiene un piche de buena categoría. Y en la reunión de hoy se estará distribuyendo el segundo piche. O sea que se ha ido resolviendo la situación. Hay varios que al igual que el año pasado no van a participar, esos jugadores no jugaron. Hay algunos de esos jugadores que se han distribuido en otros equipos, pero que quizás tengan menos fuerza, sean menos competitivos, que son todos competitivos en esta oportunidad. Pero siempre hay algunos que les faltan jugadores y se les distribuyen de jugadores que no pertenecen a nadie. Ok, muchísimas gracias.